¡Hi fellas! Bienvenidos a un nuevo vídeo, como sabéis me voy a ir, o bueno os lo estoy diciendo ahora me he ido de mi casa, me voy de Barcelona y estaré un tiempo sin ver a mi hermano y aunque hace mucho tiempo que no lo hacemos, vamos a hacer aquí un uno contra uno en el FIFA que antes lo hicimos en algún vídeo o así, y veréis como, pues yo soy el mejor y él es el peor y así yo voy a jugar para ver que le doy un poco de ventaja con el Equabrighton ¿Y tú qué equipo vas a elegir? Yo el Manchester City El Manchester City, así que Equabrighton-Manchester City, es decir ahora mismo un equipo que está luchando para entrar en Europa contra el segundo y posible aspirante a la liga, aunque el Arsenal en teoría la va a ganar Así que nada, si os gusta el vídeo ya sabéis, dejad un buen like, suscribíos al canal, activad notificaciones seguidme en todas las redes sociales, si queréis más vídeos de estos, pues decidlo en los comentarios y en un futuro habrá más Para quien gane, dejad en los comentarios qué queréis, cuál es la penitencia Por ejemplo, que se corte las cejas, que se rape, que se tiña el pelo, vosotros lo decidís, ¿vale? Así que, ¡vamos a jugar! ¡Ah! ¡Mes ford, mes ford! Ahora te lo unceré Hay que tener en cuenta que mi mando no ha funcionado todo bien, ¿eh? Así que hay excusas Ahora excusas El partido va a empezar Jugamos en el Amex Estadio Me empieza sacando el... ¡Manchas Osteri! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Uy, no, pero cómo se ha tirado! ¡Cómo se ha tirado! ¡La falló! Está clarísimo, que nada más ¡Espervis! Con mi toma Mi toma con la lana La lana con McAllister No, McAllister El campeón del mundo ¡Qué mal han defendido! ¡Eso atacan un laminat por el nom! ¡Y! ¡Oh! ¡Qué parador! ¡Oh! ¡Equipo otra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Va, muy sex Aquí va, siempre se frota los nomes ¡Ah! ¡No, no! Miramos si es Caicedo La primera Tiki Taka ¡Eh! ¡Arby! ¡Recupe, para, sí, oda McAllister! ¡No, muy! ¡Carradita, encarradita! ¡Se llama! ¡Ramer Sánchez! ¡Ahora, imposible que marcara esto! ¡Se llama! ¡Mira, mire! ¡Pero amor, favor! ¡Es tu piñera, le ganan saltos! ¡Es que, es que, es que, es que, es que no! ¡Es que, es que, es que no! ¡Es tu piñera, era imposible que ganase el salto con Erling Braut Haaland! ¡Mira, mira, mira, mira cómo juega! ¡Mira cómo juega el japonés! ¡Kaoru Mitoma! ¡Mira, mira, mira, Moisés! ¡No! ¡Yo dos claras! ¡Manos! ¡Mans! ¡Ah, vale, por favor! ¡Sí, se va! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Los manos más claras! ¡Y al centro! ¡Oh, no! ¡Y Groos! ¡Va! ¡Jala, tiene jalan! ¡A matar! ¡Jala! ¡Está seleccionado el sol y marx, pero la corta pesa la lesión! ¡Mira, mira! ¡La lana! ¡Para vuelve! ¡No, qué pase de mierda! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué joder! ¡Ha aprendido! ¡Se viciaba a tirar faltas, me parece! ¡Estúpid! ¡Estúpid! ¡Ah! ¡Pascal Gros! ¡Tío! ¡Final! ¡Porte de mierda! ¡Viva! 0-2 No tiene buena pinta la cosa Se notan las carencias defensivas que En el FIFA tiene El equipo De Roberto De Zerbi ¡Uy! ¡Ah, tía! ¡Ay, desesperado! ¡Ese es Hallab! ¡Oh! ¡Es que nimuno con...! ¡Ay! ¡Eh, eh! y era casi un clara de gol y pita al final bueno a mí de media parte 0-3 la cosa no pinta muy bien mira es que no pone goles esperados 1 con 5 del brecton he marcado 0 el 1 con 2 ya marcado 3 es que por favor por favor por favor lamentable lamentable no a robert sánchez robert sánchez es que es malísimo el portero es malísimo no para ni una venga y tratando el culo qué malo es robert sánchez normal que haya perdido la titularidad en el equipo brecton steel el portero que no había jugado nunca y le ha quitado la titularidad como no que busca vamos vuelve vamos y si el gol ha remontado empieza ahora señores a la guau a la guau a la guau a remontar eso es un gol y no lo que me han hecho a mí 1 a 4 hay tiempo hay tiempo señores hay tiempo peores cosas han visto vamos por el espíritu de moisex como pierde tiempo la rata la rata de cloaca esta quina rata recupar si falta de que balón como balón en casa la que es lesionada que es pringa venga hombre march está lesionado el partido con la tiritita me va con la tiritita tiritita y la cena pues a quien vamos a poner a al sitio de march pondremos a julio inciso el paraguayo sarmiento la vamos a poner por la lana del rey ojo es que el rober sánchez es malísimo osea no para no para nada la verdad también es no es ahí un porterazo pero es bastante bueno y aquí tío parece un cono hombre ha parado una gracias señores gracias señores no es para eso que vamos jeremy sarmiento señores jeremy sarmiento vamos 2 a 4 jeremy eres el mejor de los tres ecuatorianos que están en el ecuabryton vamos 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 señores vamos bien hay tiempo hay tiempo vamos volvec macalister el coloradito el coloradito 3-4 señores os he avisado os he avisado lo tenemos que empiezan a entrar escalofríos 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 samuel mira mira la rata ojalá si lo marcase ahora un propio se le escapa mira que rata lo que tiene que hacer es contra el pobre ecuabryton y tiene que ponerse a perder tiempo es que la blanca ojalá lo hubiese perdido y le meto gol es que hubiese sido tan el karma lo hubiese pagado con ser una rata de cloaca yo con lo que he hecho ya estoy contento hombre el portero ha decidido parar algo rober sánchez portero no es que es malísimo es malísimo por favor yo sé que sabéis apreciar y habéis visto que muy inmerecida la derrota pero bueno la suerte de los grandes que suerte tienes protegidas las tiene pegadísimas pegadísimas no nos vamos a ver la repetición vamos a la repetición por favor le dan la cabeza y a ver aquí pegadísimas las tiene abajo vaya robo falla la tira al medio no me voy a mover yo me quedo al medio a ver si es justo y lo tira al medio vale la falla porque era un robo si no y si o no eran malos o no aquí justicia como que ya tenía abajo bro 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 please bro vamos vuelve vamos vuelve que esperanza para es malísimo vuelve que es que por favor porque ferguson aquí en el fifa es un paquete pero si no lo pondría madre mía porque por buen día y ferguson no sabía dar ni un pase en los comentarios quién ha sido superior en este partido bueno ya está el portero no juega el portero no juega vamos sin portero hombre de portero juega Pues nada, derrota 3 a 6 El partido está claro que Yo he sido mucho mejor Y las estadísticas hablan por sí solas Él jugaba con un equipo superior Con mucha mejor definición 10 tiros, 16 Datos del partido Goles esperados del Brighton Clarísimamente pone 5 con 6 Goles esperados del Manchester City 3 con 5 Con las ocasiones que he tenido yo Tranquilamente tenía que haber marcado 5 goles Y ahora te digo 6 Y él ha marcado 6 Y él con 3 con 5 Ha marcado 6 Clarísimamente aquí se ha notado la diferencia de calidad Haaland pues te ha metido 4 goles De 4 ocasiones Y a mí pues Dani Huelbeck pues no Las ha fallado Su portero era mejor Ha parado 2 o 3 bastante importantes Y el mío pues no jugaba Era un fantasma Porque los balones Los recogía solo de dentro Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Chao Nos vemos Bosqueya Bosqueya Pues de eso Que si os ha gustado el vídeo Habrá revancha Es muy difícil Con esta diferencia En FIFA Se nota mucho más En la verdad Sabemos que el de Gua Brighton Se fue del Manchester City Así que si os ha gustado Darle like Suscribiros al canal Activar notificaciones Seguimiento a las redes sociales Comprar camisetas en fútbol lufo Hacer los miembros del canal Y adiós